¡Suscríbete al canal! 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 la cama y nunca lo volví a pasar a su mamá. Se acostumbra, como dicen en Salvador, se amane. Toma la cámara. Nos vamos gente. Cuídense, pasen un bonito día. Pórtense bien y si se portan mal, llámenos. Todavía portamos mal con ustedes. Cuídense gente, el respeto ajeno es La Paz. Ustedes están súper felices, nosotros también. Dejen el like, suscríbanse si no se han suscrito. Unión otra vez, les recuerdo, reunión de YouTube si quieren conocernos. Vamos a estar todos. Y viven aquí en Los Ángeles, el 13, sábado 13, vamos a estar completamente en vivo y van a estar regalando celulares y tabletas y cosas así. Si vivas aquí en Los Ángeles, comunícate conmigo para darte mayor información por Facebook o Twitter, que están acá abajo en la cajita de descripción. Los queremos mucho, cuídense y nos vemos mañana. Gracias por sus comentarios y en los dejando que los leemos todos, 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 todos. Bye. Los queremos. Bye. Gracias por estar con nosotros. Estás viendo a mi familia Tech. Esta es nuestra vida. Ven ven a compartir lo que hemos preparado para ti.